Según cifras recientes, 6 de cada 10 puestos del sector privado han sido generados por empresas bajo el régimen de Zona Franca. Actualmente hay más de 500 empresas que operan bajo este y la cifra se acerca incluso a las 600. Todo apunta a que este modelo continuará aportando positivamente al desarrollo del país. El año pasado fue particularmente importante, con casi 60 empresas que ingresaron al régimen de Zona Franca. La composición está más o menos en un 60% servicios, 40% manufactura en cuanto a número de empresas. Si lo vemos en términos de género, el régimen de Zona Franca está también bastante distribuido. Hay casi un 55% son mujeres y 45% hombres. Entonces en este sentido es un empleo bastante equitativo y que hoy en día está alcanzando a una masa total de empleos de más de 220 mil con indirectos. Tenemos alrededor de 168 mil personas trabajando bajo el régimen de Zona Franca en este momento, con lo cual pues tenemos un régimen que impacta muchísimo en el empleo año con año. America Free Zone es uno de estos casos de éxito, generando 12 mil empleos directos. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que le genera el régimen de Zona Franca a Costa Rica? Y estamos hablando de empleos formales, de calidad, inclusivos. Estamos hablando de exportaciones de bienes y servicios de alto valor agregado. Estamos hablando de encadenamientos productivos con empresas locales. Y en este sentido también se genera mayor productividad para las empresas locales. Y también nos vemos beneficiados como país a través de la transferencia de conocimientos y tecnología. Lo cierto es que el régimen de Zona Franca es un importante motor de la economía costarricense, contribuyendo al progreso del país en áreas tan importantes como economía, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico.